Apareciste iluminando mi camino La esperanza y el amor volvieron a nacer Yo perdida en la pasión de un sentimiento Dentro de aquel lindo amor me desperté Fueron tanto los momentos compartidos Me escarizan los besos y el amanecer Y allí justo donde nos conocimos La tenora disfrutaba de un café Recordando mi pasado me encontré Recordando nuestro horror fue que no te olvidé En los días dices que a mí llegaron Nunca me rendí porque en mí pensé Y después de siempre al sueño me sorprende Cuando busco en mis sábanas si no estás Las estrellas en el cielo y el silencio Una lágrima que grita si te vas Hoy despierto caminando entre suspiros Recordando que se pereza la piel Me hacen flores y la brisa me acompañan Anhelando cada espacio de mi ser Recordando mi pasado me encontré Recordando nuestro horror fue que no te olvidé En los días dices que a mí llegaron Nunca me rendí porque en ti pensé Recordando tu amor fue que no te olvidé Recordando mi pasado me encontré Y sigo recordando lo que hemos vivido En los días dices que a mí llegaron Y sigo recordando tu amor fue que no te olvidé Y viviré con tu recuerdo Y sigo recordando mi pasado me encontré Recordando tu recuerdo Y sigo recordando nuestro horror fue que no te olvidé El amor de que no te olvidé ¡Gracias!